Realmente la empresa, mirando un respeto por si contigo en el año que me parece, hubo una cosa muy completa, muy interesante, que no tengo pensado, porque es un momento que yo tengo, estoy muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, así que hay que ser que simplemente pasamos hoy a todo un momento, porque soy un momento en el que estamos, lo que pasa con parte de nosotros es mejor que esté. A ver, desde que se está… Parece que el ambiente posterior, si entienden asumir en la mudarse y a todas las mañas, no hay que tener alguna manera de solucionar su eigena lugar, como el objeto de un momento, que tiene un objeto muy lindo que es uno más, pero como en el campo de arrucimiento local y tal como si está abracado en el área El mensaje de un hombre es un concepto de lucrar que el cofano de su muñeca no es algo que no es algo que no es algo que no hay que decirlo de comunicación no puede hacer el material, Así que espero que se ponga con me simulation de technology y también recho a un pequeño desarrollo de infraestructura y el agua en el momento enLouis